Gabriela y Felipe fueron invitados a realizar un taller de intervenciones urbanas. Ellos realizan estos talleres en Chile, son muy reconocidos. Gabriela es una reconocida arquitecta. Felipe es muy conocido también publicista, es director de un festival muy importante de intervenciones artísticas en Chile. Fueron invitados por la Universidad Nacional de Córdoba para hacer esta actividad. ¿En qué consistía la actividad? Entre otras cosas, ellos desde el año pasado están instalando en la vía pública, en distintos lugares, unos parlantes que tienen detrás una cajita, que tiene su batería, que tiene sus cables para que sea autónoma y que tiene una grabadora, en la cual los parlantes lo que hacían era reproducir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en lenguaje inclusivo, porque es una de las temáticas que ellos estaban trabajando. El día domingo, nosotros somos muy amigos, ellos nos avisan por la mañana que estaban en Buenos Aires y quedamos en comer temprano el domingo a las 19 horas en Palermo, porque ellos viajaban para Santiago el día lunes y no llegan nunca a la cita. Gabriela es muy puntual, nos preocupamos, empezamos a escribirles, no teníamos respuestas. La última conexión de Gabriela en WhatsApp había sido el domingo a las 17.48. No sabíamos nada, decidimos esperar un poco a ver si habían viajado antes o habían tenido algún problema, les habían robado el celular. El día lunes nos comunicamos con Santiago de Chile y nos indican que ellos no habían llegado a su trabajo. Ahí ya la cuestión se ponía un poco más complicada, empezamos a hablar con muchos amigos, decidimos ir a la policía a hacer la denuncia. Bueno, planteamos la situación. La verdad no se atendieron bien, tomaron los datos, empezaron a buscar en el sistema y no figuraban ni Felipe ni Gabriela en ninguna situación violenta o que hubiesen reportado un robo ni nada por el estilo. La policía sí nos recomienda que todavía no hiciéramos la denuncia, sino que esperáramos hoy por la mañana, porque si ellos estaban regresando a Santiago de Chile, podían tener problemas en migraciones justamente porque iba a estar esta denuncia por paradero que saltan alertas, claro, saltan alertas aparentemente también para migraciones. Entonces, bueno, estábamos muy preocupados, pero decidimos esperar un poquito. Nos dormimos en toda la noche, estuvimos hablando con amigos allá, a ver si alguien podía saber algo y hoy por la mañana nos enteramos a través de un amigo que nos llama desde Santiago diciéndonos que Felipe se había podido comunicar y les había avisado que estaban detenidos, los habían detenido en Buenos Aires por un tema de supuestamente integrar una célula terrorista, porque esto con Google y dos llamados se aclaraba rápidamente. Felipe, en sus redes sociales, en Facebook, si ustedes pueden entrar, van a ver que tenía publicitada la actividad a la cual los habían invitado. Yo misma participé de esa actividad en Santiago de Chile la primavera pasada, teníamos intención de traerla a Buenos Aires porque nos parecía que era algo distinto, diferente. Bueno, estamos ahora en esta circunstancia. Es una locura, sí. Yo no sé quién es el responsable, no lo puedo decir hoy. La verdad que hoy la realidad es que Felipe y Gabriela están detenidos en la alcaldía de los juzgados federales de Córdoba, fueron trasladados desde Buenos Aires para allá, en el contexto en el cual estamos viviendo, con la temática de seguridad y de terrorismo muy implantada, con la historia que lamentablemente hemos sufrido los argentinos con el tema de atentados. Una fuerza policial, una fuerza de seguridad puede hacer una detención, pero se supone que enseguida esto se debe aclarar porque se tienen que llevar a investigación. Esto era, como les decía, es solo Google, los nombres y ver lo que ellos realizan. Son muy conocidos en Santiago de Chile, por eso también la repercusión a nivel internacional. Cualquiera que pueda buscar sus perfiles en redes pueden dimensionar. Gabriela ha sido premiada hace muy poco por la construcción del Teatro Bio Bio, que es un emprendimiento nacional chileno gubernamental. Felipe trabaja con muchísimas empresas. Es una locura. Gracias. 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 Gracias.